Hola que tal amigos, como estamos? Saludos, bendiciones, feliz día Comenzamos un pideazo que tenemos hoy día Como preparamos un delicioso pastel de relleno de fresa y durano Así que pilas y ojísimos el video Y así es amigos, así que comenzamos Cortamos el cake en 3 capitas Y así es amigos, y luego incorporamos el manjar Es un pastel de 3 leches Incorporamos el manjar, la 3 leches Y así es amigos, el bizcocho es súper humedecido Como pueden ver, delicioso Un bizcocho La receta de la abuela, la vieja abuela La mamá de los cake Así que pilas amigos, miren, compartan el video Y ahí es cuando va el secreto de la abuela Esto papá El relleno Májar de los dioses, la mamá de los relleno Así que pila ojo al video Incorporamos el relleno Y así es amigos Aquí está el durano Seguimos con la siguiente capa que es la fresa Y ponemos el relleno Y esta es la maja de los dioses Un maja de los dioses Incorporamos la cremita de relleno Y aquí va lo siguiente, el siguiente relleno que es la fresa Si pueden ver Ponemos la fresa Y aquí Pusimos la fresa y aquí no es un secreto Aquí no guardamos ningún secreto, miren papá Para que la fresa no nos vaya como que muy Muy desabrida Aquí le ponemos un poquito de Los polvos de mamá celestina Y así es amigos, cubrimos el cake Y vamos a comenzar con el rizado El decorado Y así es amigos, ahora comenzamos a rizar el pastelito Un pastel para una niña Y así es amigos, lo dejamos bien rizadito el pastel Y así es amigos, con el pastel es para una niña le echamos rizadito Y así es amigos, con el pastel es para una niña le echamos rizadito Y como podrán ver le ponemos los pétalos Y así es amigos Como nos quedó el pastelito Como podrán apreciar Una chula de pastel Así que amigos Estamos en 1422 Springfield Avenue Y así es amigos Estamos en 1422 Springfield Avenue Irvington y Jersey Véganse para acá mi hermano Un rico y delicioso pastelito Con relleno de fresa, vainilla, chocolate Lo que sea Así que pides a people Compartan el video